Me haces reír, me haces llorar, me haces vivir, me haces morir Eres la luz y oscuridad, eres poco y eres todo para mí Puedo sentirte si no estás, puedo mirarte sin mirar Te haces escuchar sin voz, tú latez fuerte cuando duele el corazón Creo que soy adicto a tus ojos y si respiro hondo, te respiro a ti Bella, tú eres bella La luz de mil estrellas no brillan como tú Bella, tú eres bella Incompleto estaba hasta que llegaste tú Bella Hoy puedo verte junto a mí, enamorándome sin fin Juntaste cada lágrima y así, las escondiste de mí Bella no hay oscuridad, que nuestro amor no pueda iluminar Aprendimos juntos a vivir y a resistir Creo que soy adicto a tus ojos y si respiro hondo, te respiro a ti Bella, tú eres bella Bella, tú eres bella La luz de mil estrellas no brilla como tú Bella, tú eres bella Bella, tú eres bella Incompleto estaba hasta que llegaste tú Y aunque intenten robarnos nuestro amor Ese amor que Dios nos recalcó Nadie nunca lo podrá matar Nadie nunca lo podrá matar Bella Bella Bella, tú eres bella Bella, tú eres bella La luz de mil estrellas no brillan como tú Bella Bella, tú eres bella Bella, tú eres bella Incompleto estaba hasta que llegaste tú Bella, tú eres bella Bella La luz de mil estrellas no brillan como tú Bella, tú eres bella 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 Incompleto estaba hasta que llegaste tú Bella Oh, 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 oh Oh, oh, oh